Que de hecho Cobreloa jugó la Copa Chile y enfrentó a O'Higgins Arrancagua en uno de los clásicos mineros que tenemos en nuestro fútbol Con un Cobreloa que apostó mucho a juveniles, estimado Carlos Gómez Sí, estamos muy contentos porque se nota la mano de Figueroa Bueno, el primer tiempo de Cobreloa Higgins fue notable, el primer tiempo de Cobreloa me gustó mucho Debería haber sido 4-0, así que le hicieron precio a O'Higgins Lo que nos deja tranquilos, un 2-1 es poco resultado ventaja Pero la forma de jugar, se nota Figueroa, las jugadas por las orillas, se notaban jugadas de fútbol No el entrenador típico que dejaba a los 11 jugar nomás Acá se nota trabajo, eso que los tiene contentos Figueroa ha tenido dos buenos pasos en Cobreloa, esperemos que está la tercera Así que vamos con todo nomás, los refuerzos que llegaron Diego Reynoso, Diego Silva, el Pablo Mota González, Pizarro, el de Católico, Francisco Pizarro Se lo corrió todo con O'Higgins, Miguel Ángel Cuellar, el color que pedimos acá a mitad de año Llegó y gol al tiro, así que estamos tranquilos Señor Cobreloa, baje un poquito, recuerde que todos reciben conversados No, pero después del partido te toca hablar, nunca han ganado O'Higgins Relaje, relaje, acuérdate que le quiere el partido, Rancagua todavía, así que Estamos contentos, bueno queremos, en resumen, el jueves vamos a jugar a la rancha con O'Higgins Yo estoy jugando así, nunca va a ganar O'Higgins, así que estoy tranquilo Y el domingo viene el gran partido a nosotros que cierre el Municipal de Calama con Colo-Colo Así que Figueroa es una de sus víctimas predilectas, Colo-Colo, así que sabemos que lo va a volver a hacer Así que un saludo a Figueroa, a Fantasma, a los jugadores que se nota que ahora están corriendo Se están esforzando con la camiseta gloriosa de Cobreloa, que es un equipo grande Así que estamos tranquilos Y este torneo, como no hay playoff, ganar al tiro, a la primera fecha y al tiro en la pelea Esto es con un huelito, con un huelito más de largo ¿Qué pretende en este torneo, mi querida Fabiola Chacón, ya empezó con una derrota? Bueno, obviamente que todos los equipos lo que pretenden es ganar y salir campeón Yo creo que no es novedad para todos Lamentablemente no tuvimos un buen desempeño allá Pero hay hartos factores que quizás fueron parte de nuestro desempeño ineficiente ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, no creo que suene justificante el hecho de que jugamos en altura ¿Usted no quiere decir que la altura le afectó? Oye, pero si eso, ustedes, cada uno, cuando le toca hablar, obviamente que para un deportista jugar en altura No es novedad, que se apunan, que la altura... ¿Hay algún otro equipo acá que le tenga respeto a la altura? Aparte, ¿qué es la cancha ordinaria que tienen allá? Oye, si es verdad... ¡Para, para, para, para! ¡La cancha ordinaria! Oye, oye... La ciudad satélite de Santiago, Rancagua, dime que el estadio se está quemado como 4 veces Y veníamos de estar ahí en el estadio Perdón, mijito, pero los tablones del estadio del Teniente no se queman ¿Cómo que no?